minutos y ahora nos vamos a la equipa, tenemos contacto con Pablo Rojas. Pablo, muy buenos días, ¿qué está pasando? Buenos días, comentarte que los pasajeros del vuelo 21-277 de la empresa LATAN han tenido que ser evacuados por una rampa luego de recibir una llamada de alerta amenazando de la presencia de una bomba en un maletín dentro de la nave. La Policía Nacional ha dedicado el avión a una zona alejada del aeropuerto internacional de Pedro Rodríguez, mientras que la Policía viene inspeccionando el equipaje de los pasajeros. El vuelo ha llegado a cerca de las 9 de la mañana proveniente de la ciudad de Lima. Hay más de 20 agentes que vienen atrapalizando el trabajo de inspección en la nave. La llamada fue realizada por una mujer a la central telefónica de la empresa aérea, indicando que una bomba había llegado a la ciudad de Lima por lo que se han puesto en abierta los protocolos para intervenir en este tipo de incitación. Hasta el momento reitero que la Policía viene revisando las inspecciones de la nave para encontrar el supuesto artefacto explosivo. Adelante Ricardo.